Los retos son inmensos. Lo primero es mantener y continuar la buena imagen que tiene el Consejo de Medellín, no solamente a nivel nacional, sino a nivel local, donde indudablemente tenemos que trabajar muy fuerte para darle las garantías suficientes a todos los corporados para que puedan ejercer sus discusiones en el recinto del Consejo, en su función de control político. Pero no solamente tenemos que quedarnos ahí, sino también trabajar en el mejoramiento del ambiente laboral e interior del Consejo, trabajar en que esta corporación tiene que abrir las puertas a la comunidad trabajando en la participación ciudadana y en la internacionalización del Consejo de Medellín. Esto implica que obviamente los viajes que han realizado los concejales de la ciudad, cuando van y adquieren ese conocimiento en las diferentes ciudades, en los diferentes países, no se puede quedar simplemente en ese conocimiento que queda para el concejal, sino que tiene que haber una retroalimentación. Y por eso he venido planteando que vamos a reunirnos con los diferentes rectores de las universidades, con el sector empresarial y con el sector académico, para poder lograr, y con los medios de comunicación, para poder lograr unos foros de discusión bien profundos, para poder que estos temas que se abordan en el recinto del Consejo, trasciendan, y se puedan llevar aulas abiertas, cabildos abiertos, y convertir esto en un proceso de formación y capacitación para que el ciudadano se entere de los temas que se están abordando en el Consejo de Medellín y que indudablemente ayuden a construir una mejor ciudad.